Gracias. Bien, ya estamos de vuelta. Bueno, entonces habíamos visto las heridas contaminadas, ¿no? El siguiente grupo son las heridas sucias o infectadas. Bien, le vamos a llamar herida sucia o infectada a cualquier herida que presente signos de inflamación con o sin exudar por lento. En otras palabras con o sin pus, a eso se refiere. Entonces cualquier herida que presente síntomas inflamatorios alrededor, eso significa que la herida esté roja, caliente, ya, hinchada o dolorosa en cuanto a los bordes, entonces podemos decir que esa es una herida sucia o infectada, ya, a simple observación. Ahí no nos interesa mucho tiempo porque generalmente una herida así ya va a pasar bastante tiempo. Sin embargo, cuando ha ocurrido poco tiempo, le vamos a llamar herida sucia o infectada a cualquier herida que hayan pasado más de cuatro horas desde que haya ocurrido el evento. Y eso es lo que lo diferenciará del anterior grupo, que son las heridas que estábamos mencionando, lo que son las heridas contaminadas, ya. Entonces el tiempo aquí como ven es clave, ya. Ay, perdón, se fue el dedo. Ya. Bien. Entonces, si pasa más de cuatro horas es considerada sucia o infectada, ya. También si de repente pasaban menos de cuatro horas, pero se observa que hay restos fecales, ¿no? Ya sea porque muchas veces, a veces, a menos accidentes de tránsito, el paciente cuando pierde conciencia, a veces defeca y pudiese alguna herida contaminarse con los restos fecales, ¿ya? También si se observa tejido desvitalizado, que significa tejido que ya está negruzco, como ese que ven, por ejemplo, acá, ese borde, ya. Cuerpos extraños que hayan penetrado en la herida. Estamos hablando de objetos como piedras, barro, detalles de madera, etcétera, ¿ya? Bueno, o si fuese una herida quirúrgica, que se haya expuesto a pus, ¿no? Eso a veces, cuando se opera también, cuando les mencionaba rato, apéndice, puede que ese pus que ya está alrededor haya contaminado la herida, ¿no? Eso la vamos a llamar herida sucia o infectada, ¿ya? Como decía, esta clasificación es importante para ver qué acción vamos a tomar en cuanto a la herida. El riesgo de infección de las heridas, fíjense, está en porcentajes en base a esta clasificación, ¿ya? Como ven, una herida sucia o infectada tiene el 40% de riesgo de que prosiga hacia un proceso infeccioso. Cabe una herida limpia que también puede no infectarse, aunque de forma mínima, pero puede proseguir hacia un proceso infeccioso en un 2%. Bien, según la pérdida de tejido, podemos decir que se clasifica en con pérdida de sustancia y sin pérdida de sustancia. Nosotros referimos pérdida de sustancia a cuando se ha expendido alguna porción de tejido que pueda ser irreparable, ¿no? O no se puede volver a implantar, ¿no? Por ejemplo, en esa foto ustedes ven una herida en la cual se ha perdido todo este tejido, ¿ya? Toda esa parte de la piel no hay, ¿no? Se ha desprendido, se ha arrancado, desecho, no sabemos. Eso dependiendo de lo que pasó, pero ha perdido toda esa porción de tejido. Entonces, por eso es lo que vamos a llevar nosotros con pérdida de sustancia, ¿ya? En cambio, si el tejido estuviese ancocea aquí colgando y pudiese ser que se pueda volver a suturar, por ejemplo, que esté vital, con necesidad de ratito que haya circulación, entonces ese es sin pérdida de sustancia, aun cuando la herida sea bastante fea. Otras clasificaciones tenemos que podemos clasificarla en asidentales y quirúrgicas, ¿no? Las asidentales cualquiera que ocurra fuera de quirófano, bueno, quirúrgicas, las que hacemos de quirófano. Superficiales y profundas, abrasivas, con bordes nítidos y regulares. Si hay colgajo, eso se refiere a si hay una porción de piel que esté desprendida. Sencillas y complejas. En esta clasificación, sencilla si no hay daño de ninguna estructura de importancia, o sea, solamente es piel y tejidos raso cutáneo, y complejas cuando ya hay daño de alguna estructura. Mutilantes, si hay pérdida de tejido, no mutilantes. Penetrantes, si han ingresado a cavidad, pues significa abdomen, toras, cavidad endocraniana. No penetrantes, si no han ingresado a cavidad. Por arma de fuego, por arma blanca. Arma de fuego se les refiere a la pistola, escopeta y arma blanca, a lo que son los cuchillos, ¿no? Bien. ¿Cómo cierran las heridas? Ya, el tipo de cierre se refiere a lo que vamos a hacer con la herida. Si la vamos a dejar con suturar, sin suturar, etcétera. Ya, este tipo de cierre permitirá también la cicatrización por intenciones, que se llama. Ya, cierre primario se refiere al proceso, que lo vamos a cerrar en el momento de ocurrir la lesión. Y lo que dice el ayuto, primera intención se refiere al proceso cicatrizal. Ya, un cierre primario va a generar una cicatrización por primera intención. Ya, este tipo de cierre se va a realizar inmediatamente después de haberse producido la herida. Ya, este tipo de procedimiento de herida se realiza generalmente cuando la herida tiene bordes nítidos, claros, bien definidos, como una herida cortante, donde no hay pérdida de tejido. O puede ser también en una herida contusa, donde los bordes te dan para poder realizar la reparación. Ya, y no hay contaminación como en una herida quirúrgica o es mínima. Eso significa que puede ser una herida contaminada, pero que todavía no hayan pasado las cuatro horas que habíamos mencionado hace un momento. Ya, entonces podemos repararla de forma primaria. Aquí hay una fotito de una herida con cierre primario, que se dan cuenta, es una sutura quirúrgica. Este, por ejemplo, es una lesión producida por un vidrio de una ventana. Ya, si se dan cuenta, es cuello, ¿no? Y tu estórax. Ya, y hemos dejado unos renajes para que no se forme, o no se acumule sangre debajo de la piel. Ya, esto es un procedimiento que lo hicimos tres horas después de que ocurrió el evento. Bien, cierre secundario, o por segunda intención, es cuando vemos que esa herida tiene un alto riesgo de proceder hacia un proceso infeccioso. Significa que se acumule pulso, hago un absceso, ¿ya? Entonces, en ese caso, la herida no la vamos a suturar, porque se llama cierre secundario. Vamos a dejarla abierta, y vamos a dejar que vaya cicatrizando de hacia adentro, hacia afuera, cerrándose por sí misma, sin que nosotros le hagamos puntos ni ningún tipo de acción. Más que las curaciones, obviamente. Realmente se suele hacer en heridas muy traumáticas o que haya una gran probabilidad de contaminación. Bien. Luego tenemos el cierre diferido, que es cuando vamos a hacer una combinación de las anteriores, en la cual se hace un procedimiento de limpieza inicial, se observa la herida por tres a cinco días, para ver si hay una respuesta favorable, en la cual no se observa infección, ni formación de pus, y vemos que el tejido empieza a granular, que significa que empieza a iniciar el proceso de cicatrización, y entonces podemos ayudar a hacer este cierre usando suturas. Eso se llama cierre diferido, o que también se le suele llamar por tercera intención. Eso es en cuanto al cierre. Hay uno que no le he puesto acá, que es el que le llamamos de cuarta intención, que es cuando se la deja herida, abierta, hasta por quince días, esperando a que granule, y en vez de usar suturas, lo que se hace es poner un injerto. Eso es cuando hay una buena pérdida de tejido, y obviamente la herida no va a cerrar naturalmente, o va a tardar muchísimo tiempo, y necesitamos que cicatrice rápidamente. Bien, entonces eso en cuanto a la herida. La cicatrización. Le vamos a decir cicatrización a los procesos de reparación y regeneración del tejido lesionado, dando como resultado un tejido que se llama tejido cicatrizal, que es justamente lo que os mencionaba al principio, donde interviene el fibroblasto reparando primero la matriz celular, y luego haciendo que las células se ubiquen formando una estructura organizada. La cicatrización puede ser primaria. Es lo que yo les aclaraba ratito, que una cosa es el cierre y otra es la cicatrización. Cuando hacemos cierre primario, la herida va a empezar a cicatrizar rápidamente en las primeras horas. Lo que pasa es que si yo tengo, vamos a ponerle un corte, así, si yo junto los bordes, entonces la herida quedará así. Entonces las células que les mencionaba ratito, lo que son los fibroblastos, van a moverse de esta dirección y de esta dirección, haciendo que el proceso cicatrizal ocurra en toda la extensión de la herida. Eso permite que la cicatrización sea más rápidamente, ya permitiendo que también se estabilice el tejido rápidamente. Un ansiasmo primario, la fase inicial del proceso de cicatrización dura de 7 a 15 días. Eso depende de varios factores como la edad, estado nutricional, parte del cuerpo, etc. Por ejemplo, un niño cicatriza más rápido que una persona de tercera edad. Les digo la fase inicial porque normalmente una cicatrización tiene una fase de estabilización que va a durar incluso hasta 6 meses, pero ya el tejido está formado. Esa fase incluso se le suele llamar de remodelación porque ya la cicatriz ya está hecha, pero el tejido empieza a ser un proceso de reacomodación, podemos decir, para reducir al mínimo la lesión. Pero lo que nos interesa es que la herida cierra entre 7 a 15 días. Incluso en los niños puede cicatrizar hasta en 5 días. Y por ejemplo, si son mucosas, es más rápido que la piel. El secundario, como les decía, es cuando va a empezar a cicatrizar sin que nosotros juntemos los bordes. En otras palabras, vamos a dejar la herida abierta. En este caso, la cicatrización ocurre de forma diferente. Vamos a leer, igual que en el otro ejemplo, la herida es así. Pero como no hemos juntado los bordes, la cicatrización va a empezar de acá del fondo hacia la superficie. Lo cual va a hacer que este proceso sea lento porque primero tendrá que rellenarse por acá, luego por acá. Entonces, va a ir así lentamente rellenando todo del fondo. ¿Ya? Y eso va a hacer que ese proceso vaya a tardar varias semanas dependiendo del tamaño de la herida. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros observamos una cicatrización por segunda intención, ¿Ya? Es importante observar lo que se llama el tejido de granulación. Ya que en primera instancia, cuando está cicatrizando de esta manera, se va a formar primero un tejido que se llama tejido fibroso o fibrina, que es un tejido blanco. Este, por ejemplo, miren, es una herida en la cual no se puede hacer sutura porque por si ustedes ven que es bastante grande la pérdida del tejido. Entonces, en este caso, lo que se hace simplemente es hacer curaciones diarias procurando sacar este tejido blanco que ustedes observan ahí, esta parte blanquita, que es la fibrina que mencionaba, que eso retrasa la cicatrización. ¿Ya? Y que conforme se va quitando ese tejido, va a ir apareciendo un tejido rojizo, que es este que ven acá, rojito, que es el que le llamamos tejido de granulación. ¿Ya? Donde se forma ese tejido, va a cicatrizar más rápidamente que donde no se forma. ¿Ya? Incluso, si ustedes pueden ver acá, miren cómo este borde está penetrando porque aquí hay más tejido de granulación que acá. ¿Ya? Y va a ocurrir eso hasta que todo esto queda tapado. ¿Ya? Es un proceso lento que dura varias semanas y obviamente el riesgo de que se infecte también es mayor porque está expuesto. Estamos viendo otro, ya, en el cual vemos diferentes momentos. Este es de un paciente que agarró una cuerda en descenso rapel, no sé cómo es eso, cuando bajan los montañistas y la cuerda le arrancó porciones de la piel. Entonces, como ven, esta es la lesión inicial. Aquí, fíjense, hicimos limpieza porque siempre es importante en toda herida y eso siempre yo le enseño, nunca dejar tejidos muertos. Cualquier tejido que esté desvitalizado hay que sacarlo. ¿No? Y aquí, por ejemplo, esta parte blanca que ustedes ven, estos bordes blancos, es tejido muerto. ¿Ya? Ese tejido no hay que dejarlo nunca. Si ustedes dejan ese tejido, ahí se puede generar infección y ahí es donde vive una de las bacterias más temidas en las heridas que es el Prostridium perfringes, productor de gangrena, ya que le gusta vivir en tejido muerto. Entonces, nosotros dejamos tejido, esta herida se va a complicar. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es agarrar un misturio, una tijerita y ir sacándolo. Obviamente, es bueno poner anestesia, sin embargo, como es tejido muerto, no duele. ¿No? Hay que ser delicado simplemente para no tocar el tejido vivo. ¿Ya? Como ven en esta imagen, miren que hemos arrancado ese tejido que estaba acá. ¿No? También, como pueden ver, acá, pero aquí ya ya está cicatrizado. ¿No? Entonces, como ven, vas rellenando ya de a poco dependiendo la extensión de la herida. ¿No? Hasta que obviamente desaparece. En este ejemplo, por ejemplo, no se podía suturar porque, como ven, hay pérdida de tejido. ¿Ya? Bueno, y la decida de terciario, como decía, es la que se espera que se forme tejido de granulación y recién se hace el proceso de sutura. En este caso, es un, podemos decir, término medio entre lo que es el primario y el secundario. ¿Ya? Vean, entonces, las fases de la cicatrización. Tenemos, como ven, tres fases, inflamatoria, de proliferación y de maduración. ¿Ya? Eso, todo ese proceso es lo que ocurre inicialmente porque después tiene un proceso de evolución plerida que va lo que es la fase temprana, intermedia y tardía. ¿Ya? También se le puede llamar fase inflamatoria, fase de regeneración y fase de remodelación. Eso dependiendo de el autor que está haciendo el estudio. Ya, ahora, en cuanto a la fase inflamatoria, que es la primer fase que también se le conoce como fase temprana, ya, es la que ocurre en las primeras horas hasta las 36 horas después de ocurrida la lesión. En esta fase va a ocurrir lo que es la hemostasia, que es la coagulación y por lo tanto el hecho que deje de sangrar la herida y la inflamación. Ahora, aquí, este detallito es importante hablar. La inflamación. El proceso inflamatorio es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo para defenderse de cualquier tipo de agresión. Ya, ahora, este proceso de inflamación es el que va a estimular el inicio de la cicatrización. ¿Qué significa eso? Que si una herida no presenta una buena inflamación, su cicatrización va a ser mala o lenta. En cambio, una herida que presenta una buena inflamación, cicatrizaje mejor. Ahora, el detalle está en que a veces las heridas suelen ser muy traumáticas y obviamente muy dolorosas. Nosotros vamos a darle medicación para frenar ese dolor. El problema está que estas drogas no solamente van a frenar dolor, sino que van a frenar también la inflamación. Lo cual va a hacer que la inflamación se reduzca, lo cual el estímulo para la cicatrización será menor y lo cual hará que la cicatriz cicatrice más lento. Eso retrasa el proceso de cicatrización. Pero también hay que tener en cuenta que cuanto más tarde en cicatrizar la herida, más probabilidad de que de que se cuela. En otras palabras de que sea estéticamente más notoria. En cambio, cuando cicatriza más rápidamente menos probabilidad de que haya este proceso. ¿Ya? Ahora, por lo tanto aquí estamos en el dilema de usar antiinflamatorios o no, bueno, este proceso dependiendo de la herida y del paciente. ¿Ya? Si son heridas pequeñas, de repente y en lugares donde estamos más estética, como el rostro, no sería muy aconsejable usar antiinflamatorios. En cambio, si son heridas tal vez más grandes, ¿no? Por el mismo hecho del dolor, sí se aconseja uso de antiinflamatorios. También podemos usar analgésicos puros que no sean, que actúen sobre la inflamación. Bien, pero eso, como les digo, depende mucho de la gravedad de la herida. Luego entramos en una fase intermedia que dura de 1 a 4 días, que es la fase de proliferación, que es cuando empiezan a moverse las células que les mencionaba al ratito, los fibroblastos, empiezan a migrar hacia el tejido, van a empezar a construir esa matriz extracelular, va a empezar la epitelización, significa que empiezan a reproducirse las células de la capa epitelial de la piel para empezar también a migrar y empezar a tapar la herida. Y en esta etapa también ocurre la angiogénesis, que es el crecimiento de los vasos sanguíneos en ese tejido cicatrizal para poder alimentarlo y poder mantener el proceso de cicatrización. ¿Ya? Si durante esta etapa se altera estas funciones, la cicatriz va a ser mala. ¿Ya? Por lo tanto, la herida debe tener un proceso de cuidado durante, por lo mínimo, cuatro días. Significa no someterlas a tensión, ¿no? Debemos tenerla bien vendada, cubierta, que no haya procesos infecciosos, ¿no? Ya que si en este periodo hay algo que altere este proceso, la cicatriz va a ser, podemos decir, muy notoria. ¿Ya? Bien, la fase tardía es cuando ya se formó el tejido cicatrizal. En otras palabras, ya terminó ese proceso inicial de reparación y va a empezar lo que les decía más rato, lo que es el remodelado o la maduración de la herida, donde incluso el color de ese tejido va a ir cambiando. O sea, han visto, han de ver que la cicatriz cuando se forma en las primeras dos semanas tienen un color rosadito y luego va a ir cambiando a un color blanco y si se expone en esta temporada al sol puede volverse oscura, ¿no? Entonces, es una temporada en la que el tejido empieza a contraerse, a tensionarse, lo cual es importante en zonas como por ejemplo la parte de flexión. Por ejemplo, en ese caso que vieron de la mano, ¿no? La piel se va a empezar a contraer, lo cual va a hacer que esa persona no pueda estirar bien los dedos. Y es por eso que es importante que durante esta etapa el paciente acuda, en ese caso, por ejemplo, a fisioterapia para mantener un trabajo de extensión porque le va a doler obviamente, pero ese trabajo de extensión va a evitar que esa contracción de la piel haga que luego quede imposibilitado de poder mover sus dedos completamente. También, ahí es donde va a ocurrir el remodelado donde la cicatriz va reduciendo, van a ir desapareciendo los vasos sanguíneos que habían crecido, reduciéndose a un mínimo necesario. Y dependiendo de la zona aparecerán las células que le dan color, los melanocitos. Y por eso es importante que durante esta temporada una herida no sea expuesta al sol, ya que si una herida se expone al sol en esta temporada, de tener un color claro, va a invertirse a un color oscuro permanente. Significa que esa cicatriz va a quedar como una mancha notoria. Para eso yo siempre les recomiendo, dependiendo de la zona del cuerpo, ponerse algún tipo de protector o una telita. Yo suelo recomendar que usen el mismo micropore que es la tela adhesiva que usan para tapar las gasas, ya que esa tela adhesiva le va a permitir evitar que no le dé el sol directamente la herida y al mismo tiempo ayuda a mantener una tensión alrededor del tejido ya que también esta etapa si la piel se teza mucho va a empezar a hacerse la cicatriz más gruesa, lo que digamos cicatriz hipertrófica porque la tensión de la piel va a jalar para que la cicatriz se vaya también haciendo más ancha. Entonces si nosotros evitamos eso poniéndole una tela adhesiva encima la cicatriz no se va a hacer ancha ¿ya? Bien factores que pueden influenciar en la curación de las heridas bien vamos a ver qué factores van a hacer que la cicatrización sea buena o mala un factor que yo siempre menciono es el factor nutricional ¿ya? Si nosotros estamos con un buen estado nutricional nuestra cicatriz va a formarse rápidamente y con menos daño estético ¿ya? Acuérdense lo que les mencionaba anteriormente una nutrición adecuada para una cicatrización debe tener buena fuente de aminoácidos consume proteínas carne, leche y huevo y buenas fuentes de vitamina C vegetales frescos frutas frescas ¿ya? Pues incluso van a ver que cuando nosotros superamos a alguien le colocamos vitamina C en el suelito para favorecer este proceso de cicatrización ¿ya? Entonces es importante eso ese aspecto ¿ya? La edad avanzada es bien sabido que una persona de tercera edad muchos procesos son más lentos ¿ya? Y eso incluye la cicatrización ¿ya? Una cicatriz en una persona de tercera edad a veces en algunos casos suele tardar bastante en un adulto una herida que cicatrizan siete días en una persona de tercera edad puede tardar a veces hasta tres semanas ¿no? debido al mismo proceso de envejecimiento del cuerpo Enfermedades metabólicas ¿no? como la diabetes bien sabido también que retrasa el proceso cicatrizal por lo tanto un paciente que sufre de alguna enfermedad metabólica como diabetes u otras debe mantener un perfecto control de su enfermedad para favorecer una buena cicatrización ¿ya? Si un diabético se hace una herida incluso van a ver cuando nosotros vamos a operar a un paciente diabético ¿ya? le pasamos de sus tabletas que está tomando a insulina ¿ya? ¿para qué? para poder manejar mejor sus niveles de glucosa ¿ya? hasta que haya habido una cicatrización adecuada y luego lo vamos a volver a su medicación habitual ¿ya? una vez que la cicatriz por lo menos ha pasado a la fase intermedia ¿ya? el estado circulatorio de los tejidos ¿no? si un tejido tiene problemas de vascularización como por ejemplo en pies donde hay várices ¿ya? o trombosis u otro tipo de patologías también va a ser lenta la cicatrización por lo tanto también hay que tener en cuenta este aspecto ¿ya? y ver qué se puede hacer en cuanto a eso el uso de corticoides algunos pacientes toman corticoides por diferentes tipos de patologías el corticoide en cuanto a una cicatrización podemos decir que tiene ventajas y desventajas la principal desventaja es que se traza la cicatrización ¿por qué? porque es un antiinflamatorio me va a bloquear el proceso inflamatorio y se acuerdan se había mencionado que la inflamación era necesario para que la cicatrización empiece ¿no? entonces si el paciente está tomando glucocorticoide hay que esperar que esa herida se va a retrasar más en cicatrizar por lo tanto por ejemplo si tengo que sacar los puntos en una persona que no consuma corticoides generalmente lo vamos a hacer después de los 7 días generalmente alrededor de los 10 días en cambio en un paciente que está tomando corticoides tenemos que esperar por lo menos hasta los 15 días como mínimo y en algunos casos esperaremos un poco más yo por ejemplo lo que hago los 15 días es sacar un punto para ver si ha habido ya una buena cicatrización y si es así empiezo a sacar los puntos si no dejo hasta los días hasta los 21 días para volver otra vez a intentar sacar los puntos ya bueno y otros tipos de medicamentos que pudiesen también alterar la cicatrización pero los más los que más afectan esto son corticoides ahora también hay que tener en cuenta que hay ciertos tipos de lesiones ya o heridas o en pacientes por ejemplo que tienen el problema de hacer queloides que es una cicatrización aberrante que vamos a ver después ya el glucocorticoide en esos casos son muy útiles ya que cuando este paciente tiene este problema por ejemplo de los queloides más bien es aconsejable usar corticoides porque así se frena ese proceso de mala cicatrización ya otros factores la parte ya local porque los anteriores eran los factores sistémicos ya otros factores locales tenemos la propia infección de la herida ya si inicia un proceso infeccioso de la herida este proceso me retrasará la salitación no solamente eso sino que también podrá hacer que se abra si es que era un cierre primario haciendo que una cicatrización por primera intención tenga que convertirse en una cicatrización por segunda intención y obviamente eso hará que pierda su estética factores mecánicos aquí estaban las líneas que les mencionaba al principio la tensión de la herida ya si yo tengo una herida como lea así y si la piel jala en direcciones contrarias en las zonas donde se están tensionando la piel se ensanchará pero en la cicatriz será más ancha en esos puntos haciendo que obviamente sea más notoria ya entonces hay ciertos lugares donde va a ocurrir esto ¿no? por ejemplo los pliegues ya la parte por decirles entre los dedos acá ¿no? entonces el mismo hecho del movimiento genera tensión por ejemplo en el muslo ponemosle que si el muslo es así ¿ya? ¿no? si el corte es de esta manera a lo largo es muy probable que esta cicatriz se vuelva una cicatriz ancha ¿ya? en cambio si es así no va a ocurrir eso ¿ya? ahora estos factores mecánicos se deben analizar y aquí es donde hay que tener en cuenta ya la profundidad de los puntos en caso de que sea sutura ya que cuando hay su tejido donde hay más tensión es importante que los puntos sean más profundos así sujeta más profundidad de tejido y reduce la tensión hay ciertos puntos como los puntos continuos que son muy útiles en este tipo de lesiones además cuando vemos que hay tensión es importante frenar esa tensión usando vendajes ¿ya? aquí son muy útiles usar vendajes semielásticos para que reduzcan la tensión de la piel y también el comportamiento del paciente ¿ya? por ejemplo si él se pone a hacer actividad física que someta los músculos de esa región en ese año que hemos dicho seguro la cicatriz también será más fea ¿ya? entonces tened en cuenta también esos aspectos bien cuerpos extraños que estén dentro de la herida y pueda que nos hayamos notado a veces cuando son por vídeos a veces sacamos uno o dos fragmentos y como son transparentes muchas veces dejamos o sea porque no se nota o el paciente incluso no lo siente hasta después podemos dejar a un cuerpo extraño ¿no? a unas lesiones y cualquier cuerpo extraño va a generar una reacción que también se llama reacción de cuerpo extraño que hará que la herida después de un tiempo se abra para botar ese cuerpo extraño ¿no? lo cual hará que esa herida al abrirse vuelva a empezar la cicatrización lo cual hará que la cicatrización posea una intención y quede muy notoria bueno el tamaño obviamente más grande más probabilidad de que sea mala la cicatrización el lugar hay ciertos lugares del cuerpo que son más difíciles de que cicatricen ya estando que son los pliegues los pies del codo de la ingle la palma de la mano ante los pies el cuello que es una zona muy difícil de cicatrizar bueno la clase herida lo que hemos visto al principio una herida cortante por ejemplo tiene muy buena probabilidad de cicatrizar sin dejar mucha marca cosa que no lo hace una herida contusa porque sus bordes han sido lastimados lesionados bien ¿algún problema? una pregunta pero antes de hablar de esto bueno vamos a hablar de problemas específicos de la cicatrización de las heridas ya y hablaremos primero de lo que es queloides bueno los dos queloides hipertróficas las cicatrices ya hay procesos que hacen de por sí que la herida sea más notoria una mala cicatrización ya lo cual nos va a llevar a que se forme un tejido cicatrizal muy abundante ya entonces hay dos que son importantes lo que se llaman queloides hipertróficas ya son dos diferentes pero se parecen ya en este caso como ven se va a formar un tejido cicatrizal que está por demás a lo que es el tejido habitual ya eso va a ser obviamente que sea muy notoria ahora ¿cuál diferencia entre queloide e hipertrófica ya aquí mismo vamos a ver suponiendo que esa cicatriz que ven fue un corte vamos a leer así ya o sea se cortó la piel así y ahí se suturó ¿no? entonces esa cicatriz debería ser apenas una rayita así ¿no? ya ahora se va a llamar hipertrófica cuando ese crecimiento no sobrepasa los límites ¿ya? eso significa que esta herida por ejemplo cuando se la vio abierta era perdón era así ¿no? y luego cuando se hizo los puntos queda como una rayita ¿no? de tal manera que cuando cicatriza queda de esa manera pero sin sobrepasar los límites de lo que es la misma herida a eso se le llama hipertrófica ya que es un crecimiento del tejido cicatrizal dentro de lo que era la misma lesión no sobrepasó ¿ya? en cambio supongamos que la herida era más pequeña era por decirles así ¿ya? y como ven el tejido cicatrizal apareció fuera de los límites de lo que era la lesión inicial a eso se le llama queloides ¿ya? el queloides es una alteración genética que hace que las cicatrices se formen mayor a lo que era la cicatriz inicial se forma como tipo una carnosidad si ustedes quieren alrededor de ese tejido ¿ya? bien ahorita les voy a mostrar una imagen donde se ve más claramente lo que es la diferencia entre una hipertrófica y una queloides se va a cortar así que nos vamos a la tercera sesión vayan a la parte 3 que está en Whatsapp la tercera sesión la tercera sesión a la tercera sesión en trigger después se va a pagar con seis